Sin duda ganar siempre es importante, venimos de dos resultados, el día de Levante pues el palo del final y la verdad que el otro día más resultados fuera de casa y era muy importante volver a sumar para mantenernos ahí arriba. Hemos hecho una gran primera parte, sobre todo los menos 30 minutos, volvemos a caer en el tema del VAR, la verdad que somos los tontos, parece que somos los tontos de la Liga. Creo que el Valencia merece algo más de respeto y bueno, es lo que opino. Sí, sí, por eso digo, parecemos los tontitos y nada, vamos a ver si de aquí en adelante nos favorecen. Hemos sabido sobreponernos a este palo que es marcar un gol, celebrarlo y que te lo anulen por un foro de juego que no sabes si es o no. Y bueno, hemos tenido la capacidad de dar la vuelta, de sobreponernos a eso y de sacar una buena victoria hoy. Sí, la verdad que me preocupa más que el equipo gane el partido, o sea que yo me arreglo, la verdad. Sí, para todo el mundo que nos apoya, la verdad que aunque no estén aquí, lo sentimos cerca y nada, a seguir hacia adelante. Esto ya sabemos que no para, va muy corrido, muy seguido y a recuperar y a por el IVAR. Gracias.